Amigos de F1LATAM.com, el portal de Fórmula 1 para Latinoamérica y también amigos de Autos F1LATAM, el portal del sector automotor para Latinoamérica, sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ha venido hasta Bogotá, Colombia, y él es Benjamín de la Peña, él es el presidente y fundador del Rally Maya. Benjamín, bienvenido a Colombia, ¿cómo te encuentras? No, Henry, muy agradecido, gracias por estar aquí con ustedes, muy contento de estar aquí en tu programa, y la gente de Bogotá, de Colombia, excelente, maravilloso, el objetivo de venir aquí, pues eso me dio la apertura de conocer mucha gente del automovilismo clásico, y hacer la invitación para mayo del 2018 en la península de Yucatán, México, para el Rally Maya México, la quinta edición. Excelente, Benjamín. Bueno, yo tengo que confesar que no he ido al Rally, pero tuve la oportunidad de conocerlo durante 30 segundos cuando iba al Gran Premio de México 2015, vi unas imágenes realmente espectaculares, pero quiero que seas tú la persona encargada de comentarle a toda la gente de Latinoamérica que no conoce el evento, de qué se trata, cómo nació y, bueno, cómo va a ser la participación. Bueno, mira, se inició, somos apasionados del automovilismo, principalmente el automovilismo clásico, y pues hemos sido partícipes en varias ocasiones de la famosa carrera panamericana, en el 2012 tuvimos la oportunidad de ganar en nuestra categoría con un Morris Cooper modelo 62, ahí ya nos retiramos, yo vivo en la península de Yucatán, en Cancún, Quintana Roo, y eso nos motivó a ser un museo de la carrera panamericana, y a la vez también pensar en la cultura del automóvil clásico en la península de Yucatán, y se nos vino a la mente llevar a cabo un evento de regularidad, que es el Rally Maya México, quinta edición, y las cuatro anteriores, pues fue un gran éxito, 110 autos clásicos, desfilar en 1400 kilómetros y 1200 kilómetros, es un gran espectáculo, es un evento a donde principalmente hacemos una causa social, ayudando a los niños diabéticos tipo 1, la Fundación Telmex también, Carlos Slim nos apoya mucho a través de donaciones de 100 sillas de ruedas para repartir en las comunidades, y otro participante mexicano que vive en Suiza, nos ayuda con 50 aparatos auditivos, que vamos haciendo una avanzada que tenemos, para ir detectando todas estas personas, y niños principalmente, para el día que llegamos a ese lugar, se hace entrega de estos aparatos. Excelente, bueno Jamin, hablemosle y comentémosle a toda la gente en Latinoamérica, ¿cuál es el formato de la carrera? Bueno, es un formato, son 110 automóviles clásicos, desde 1915 a 1975, con el 90% de originalidad de los automóviles, y pues estamos hablando, cada año es una ruta diferente, son 1500, 1200 kilómetros, siempre vamos a diferentes rutas, y son cuatro categorías de automóviles, de 1915 a 1931, de 1932 a 1949, de 1950 a 1964, y de 1964 a 1975. Este, el ganador, pues es regularidad, el ganador es el que menos errores comete con el cronómetro, y también tenemos un concurso de la elegancia, que en el transcurso de la revisión de los automóviles, vienen siete jueces, uno de Argentina, que es Hugo Sanperena, de Costa Rica, Diego Rodríguez, de Cuba, que es Juan Santa María, de Italia, no recuerdo el nombre del juez italiano, y tres mexicanos, se hace, ellos hacen la revisión técnica de los automóviles, y ellos ya determinan, primero, segundo lugar, de la elegancia, y al final, en cada etapa, y al final, tenemos el ganador del rally, de los 1200 kilómetros, que en esta ocasión va a haber. Hemos visto unos ejemplares bellísimos, Benjamín, coméntale por favor a todas las personas, ¿cuáles son los que más se llaman la atención, y por qué deben ir a verlo? Bueno, nada más para que tengan idea, el año pasado, estuvo un Mercedes 1935, ganador en Pebble Beach, el segundo lugar, es un automóvil valioso, recorrió 1400 kilómetros, desde luego, ese automóvil quedó en primer lugar de la elegancia, y automóviles jaguares, primorosos, también de los años 40, hermosos, que también han ganado la elegancia, y autos de veras, Morgan, jaguares, porches, automóviles americanos, también de excelente calidad, y con unas restauraciones y originalidad de los automóviles increíbles, es un museo rodante muy interesante, durante 1200 kilómetros que hay, en las comunidades difícilmente ven estos automóviles, y una cosa muy importante, las derramas económicas que vamos haciendo en cada lugar, la promoción turística que hacemos de cada lugar, de la región, que es muy importante, y desde luego, el apoyo de todas las autoridades, tanto federales, estatales, municipales, de cada uno de los lugares, y en este evento llevamos ambulancias, tenemos listas ambulancias aéreas en los principales aeropuertos, para cualquier anormalidad que pueda haber para los participantes, y vamos, como les comentaba, ambulancias, médicos, grúas, mecánicos, para apoyo para toda la gente que va participando. Esta ruta vamos a salir muy interesante de una isla, la isla de Cozumel, ahí va a ser la primera etapa, vamos a recorrer ahí aproximadamente como 110 kilómetros, a conocer lugares muy bonitos, de ahí nos embarcamos, llevamos los automóviles en un ferry, la segunda etapa va a ser de Punta Piedra, que es donde están los barcos, y vamos hacia una zona arqueológica que es Tulum, ahí vamos a estar hora y media para los participantes, para que conozcan los que no conocen esa región, de ahí nos vamos a un lugar que se llama Punta Laguna, es el centro, donde están concentrados todos los monos arañas dentro de la selva, hay una laguna muy bonita, ahí la comunidad nos va a hacer la comida, hay unos cenotes, los cenotes son respiraderos de ríos subterráneos, que puede uno nadar muy interesante, bajas por unas escaleras un poco difícil, de ahí nos vamos a una, donde vamos a dormir, a Pernoctar, que se llama la ciudad de Valladolid, Yucatán, una ciudad colonial primorosa, ahí dormimos, tenemos actividades culturales, se entregan premios ahí, las medallas, los trofeos por categoría, y al otro día nos vamos a un lugar que se llama Río Lagartos, Río Lagartos, en Yucatán, es una ría, una entrada del mar, hacia una parte muy interesante, tipo río, vamos a llegar a unas salinas, en esas salinas vamos a nadar en el agua, donde vas a flotar, muy interesante, de ahí nos vamos a San Felipe, que es un lugar a donde vamos a comer, toda la cuestión de mariscos de esa región, y de ahí nos vamos a Chichen Itza, a un hotel excelente dentro de la selva, es un hotel que está pegado a la zona arqueológica de Chichen Itza, y en la noche vamos a tener luz y sonido, para todos los participantes, la cena de premiación, que ahí vamos a tener varias actividades culturales, en cada lugar, perdón, en cada lugar que llegamos, entregamos las sillas, entregamos los aparatos auditivos, y seguimos, los mismos participantes son los que hacen esta entrega. De Chichen Itza el otro día nos vamos hacia la ciudad de Mérida, Yucatán, Mérida y Yucatán es una ciudad primorosa, vamos a estar dos noches, tres noches posiblemente, a donde en el centro de convenciones de la ciudad de Mérida, vamos a tener en exhibición los 110 automóviles, vamos a tener actividades culturales, la Sinfónica de Yucatán, en el Teatro Pión Contreras, un teatro muy bonito, la trova yucateca, música, y visitas a los museos, al Museo de la Cultura Maya, que es muy interesante, y de ahí nos vamos ya directamente, a ir puebleando, a la rumba a Cancún, vamos a llegar a un lienzo charro primoroso, un lienzo muy bonito, que nos van a hacer actividades charras, y de ahí nos vamos a Puerto Morelos, y de Puerto Morelos llegamos ya directamente a Cancún, donde vamos a tener también actividades, la cena de premiación, y ahí se termina, pero son 10 días, de un recorrido fabuloso, 5 días de competición, y 5 días entrelazados, de actividades culturales, y entrega de premios. Extraordinario Benjamín, ya con todo lo que me comentas, estoy que llegue esa fecha, para realmente disfrutar de las maravillas de México, además destacar amigos, que no es solo competición, estamos hablando de turismo, estamos hablando de beneficencia, en fin, una serie de elementos, que hacen que este rally, sea realmente todo un éxito, y muy reconocido a nivel mundial, fuera de micrófonos, hablábamos Benjamín, que la FIA, quiere incluirte, dentro del calendario, que tan importante es esto, para la carrera. Bastante, bastante, quiero comentarles, que las dos federaciones mexicanas, de automovilismo, en la República Mexicana, están avalando el evento, la Federación Internacional, de Vehículos Ancestros, ya desde el primer año del evento, estamos en el calendario de la FIBA, y ahora en días pasados, estuve con José Aved, que es vicepresidente, y es el presidente de Hyundai FIA México, y nos pidió, nos pidió, para estar incluidos, dentro del calendario de eventos, a nivel mundial, dentro de la FIA, lo cual eso es, una gran satisfacción, para el Rally Maya México, y una cuestión muy importante, la confianza, que nos tienen las federaciones, y Hyundai en este caso, y la FIA, para que aparezcamos ya, en el calendario oficial, a nivel mundial, del evento. Excelente Benjamín, pues mejor respaldo, imposible, así que, estaremos anhelando, que llegue esa fecha, cuenta con el respaldo, de F1 Latam, y Autos F1 Latam, para darle una amplia difusión, en toda Colombia, y Latinoamérica, pues agradeciéndote, este tiempo Benjamín, por haber estado aquí, en Colombia con nosotros, deseándote muchos éxitos, y por favor, aprovechemos, para enviarle un gran saludo, a todas las personas, que te están viendo, en Colombia, México, y en el resto de Latinoamérica. Yo quiero agradecer, la buena voluntad, la gente tan hermosa, de Colombia, de Bogotá, informales, que el fin de semana, estuvimos con gente, muy importante, en el automovilismo clásico, y gente en el Club Tortugas, a donde hicimos la invitación, y hay mucho ánimo, posiblemente, se organicen, entre 10 y 15 automóviles, para ir a este evento, que es en mayo del 2018. Excelente, pues Benjamín, allá estaremos, y muchísimas gracias, por este tiempo. Un abrazo Henry, y de veras, AF1 Latam, mi saludo, a toda la gente, que te ve, en tu programa, muchas felicidades, y gracias por el espacio. Bueno, después de esta entrevista, con Benjamín de la Peña, continuamos ahora, desde Cancún, el sitio, donde se realizará, el Rally Maya, y estamos más exactamente, en el hotel, en el patrocinador, de este Rally Maya, es el Gran Oasis, y nos encontramos, con Erika Redondo, ella es la gerente, de mercadeo, de este espectacular hotel. Erika, como estás, y primero, agradeciéndote mucho, por esta estadía, aquí en el hotel. Al contrario, gracias, bienvenidos, estamos felices, de tenerlos aquí, una vez más, y esta es su casa, a final de cuentas, Gran Oasis Cancún, y The Pyramid, han sido patrocinadores, y sede, de muchos, de los que vienen, a participar, en el Rally Maya, y es un placer, tenerlos con nosotros. Excelente, Erika, bueno, hablemos un poco, del hotel, realmente es maravilloso, desde el instante, que llegamos, quedamos asombrados, de sus instalaciones, pero contémosle, a la gente, en Colombia, y Latinoamérica, por qué deben venir, al Gran Oasis Cancún. Pues mira, Oasis Hotels & Resorts, tiene diversos hoteles, y este en específico, es el resort, de entretenimiento, todo incluido, por excelencia, tiene lo que es, entretenimiento, al estilo Las Vegas, de muchísima calidad, tenemos en el lobby, en el centro, tres espectáculos, de Red Circus, y lo que es danza aérea, con una compañía, que se llama Humanicorpio Oasis, que lo llevan a cabo, en las noches, y bueno, hay sketch, que te encuentras cómicos, por todo el hotel, haciendo tu estadía, mucho más placentera, más agradable, evento, hay club nocturnos, el Coyote Loco, el Kinky, que es para adultos, con un estilo cabaret burlesque, entonces, tiene una amplia gama, de posibilidades, para que la gente, que se hospeda con nosotros, se divierta, se la pase bien, tenga unas vacaciones divertidas, y además, una estadía, pues, diferente, a lo que siempre, conocemos. Muy bien amigos, además de venir al Rally Maya, pueden disfrutar, de un excelente hotel, y ni hablar de la gastronomía, ¿cuáles son esas características, especiales, de todos estos restaurantes, que tienes acá? Pues mira, este en específico, este complejo, es el que, tiene la más amplia, variedad gastronómica, en el destino, o sea, tú llegas, y tienes acceso, a 24, 26 restaurantes, 24 bares, y es increíble, ¿no? pero además de todo, contamos con, en nuestros resorts, con los restaurantes, que están, en la lista top, de TripAdvisor, entre 883 restaurantes, y se tienen los mejores, aquí, hablando de Benazusa, que es una comida, cocina, tecno emocional, molecular, que es increíble, de diversa degustación, platillos, 18, platillos en degustación, y es una experiencia, súper linda, y que además, pueden hospedarse aquí, tenerlo, y gente de afuera, puede visitarnos, ¿no? Black Hole, que es el de degustación a ciegas, entonces, imagínate que no ves el platillo, lo estás probando, lo estás degustando, y estás tratando de adivinar, de qué sabor, estamos hablando, The White Box, que es un estilo gastrobar, y este es, traer como, la mesa, o la cocina gourmet, en pequeñas porciones, en un ambiente, mucho más relajado, y formal, ¿no? No necesitas ser tan formal, pero mucho más relajado, Carey es más clásico, como cocina gourmet mexicana, es delicioso, y Makitako, esa función, japonesa, mexicana, estos cinco, son los que están, en la lista top, de TripAdvisor, y bueno, muchísimas especialidades más, que recorremos las cocinas del mundo, ¿no? La española, japonesa, tailandesa, y hay, hay varios más, entonces, hay muchísimo tiempo, para degustar, probar, sentir, y despertar esos sentidos. Excelente, y amigos, un excelente plan, también, después de venir, al Rally Maya, o al Gran Premio de Fórmula 1, venir a Cancún, y por qué no, tener entre sus opciones, el gran oácil, lo hemos probado, hemos quedado maravillados, planes de pareja, planes en familia, y Erika, tenemos entendido, que hay planes, para todos los bolsillos, para todas las edades, todo lo podemos tener acá, además, todo incluido. Así es, la opción todo incluido, abarca no solamente, o sea, tenemos dentro de los hoteles, está la colección de lujo, que es, obviamente, como lo dicen, un resort, con, de lujo, todo incluido, que tienes la opción, de restaurantes, especialidades, exclusivos, servicio de mayordomo, y muchas cosas más, Grand, que es aún así, sigue siendo cinco estrellas, también todo incluido, y los resorts, y la categoría light, que es mucho más económica, accesible, para que la gente, también pueda adaptarse, tenemos diferentes resorts, y eso es, el de entretenimiento, que es para toda la familia, adultos, tenemos un hotel exclusivo, de adultos, que es el gran oácil, y decían, Canad Grand Sands, que es, solamente adultos, entretenimiento, gastronomía, y todas las actividades, enfocadas a adultos, de Pound, y es el Grand Oasis Pound, que es solamente, para familias, no solamente, digo, pueden ir más, pero está enfocado a familias, tiene el mejor kids club, del destino, entonces, no solamente la gente, puede venir, y disfrutar, como parejas, pueden darse el tiempo, mientras los niños, están siendo cuidados, por personal calificado, y en un kids club, increíble, y están los hoteles urbanos, los del centro, para gente que gusta combinar, el negocio, con el placer, y en Akumal, tenemos el gran oasis Tulum, el oasis Tulum Light, y el de Ciancana, Grand Tulum, y entonces, ahí es, estar mucho más en contacto, con la naturaleza, familias, parejas, de Ciancana, Grand Tulum, es solo adultos, recordando, que en todos los lugares, hay un spa, también hay un espacio, para que la gente se relaje, la pase bien, y retome actividades, entonces, el estar segmentados, y el que la gente pueda, tener diferentes opciones, hace que, oasis sea, especial, y puedan contar siempre, con una opción diferente. Excelente, excelente, Erika, pues agradeciéndote mucho tu tiempo, nos veremos acá en mayo, para el Rally Maya, ustedes como patrocinadores, de este gran evento, para destacar, estas bondades, de México, en turismo, en fin, en un sin fin, de opciones, que para nosotros, los extranjeros, pues, es maravilloso, visitar su país, así que, Erika, muchísimas gracias, por este tiempo, y aprovecho, para enviarle un gran saludo, a todas las personas, que te están viendo, en Colombia, México, y en el resto de Latinoamérica, e invitarlos, obviamente, a este espectacular hotel. Claro que sí, y gracias a ustedes, son más que bienvenidos, aquí los esperamos, y bueno, no olviden, el eslogan de Oasis es Oasis Loves You, y por algo está, abraza a todos sus clientes, huéspedes, y hace que su estancia, sea inolvidable y especial, entonces, aquí nos vemos, muchas gracias. Gracias.